Y de otra parte, una exposición de la Batalla de Pienta abre la puerta a la fiesta bicentenaria en el departamento de Santander. Serán más de 20 días donde se conmemorarán las batallas de emancipación de Colombia y se rendirá un homenaje especial a las mujeres heroínas de la gesta santandereana. Inició la fiesta bicentenaria de Santander para conmemorar la batalla de Pienta y Boyacá. La gobernación inauguró la exposición artística donde se rinde un homenaje a las mujeres heroínas de la historia emancipadora. Para que todos los santandereanos vean el arte y conozcan la historia de lo que es Pienta, queremos que todos se lleven obviamente esta consigna importante de que antes de la batalla de Boyacá fue la batalla de Pienta y que primero fue Santander. Iniciamos 20 de julio donde vamos a tener el desfile conmemorativo por toda la 27 y todos los municipios del departamento que se unen a estos desfiles de independencia del país. Estaremos el 24 de julio en la Casa Santander con el presidente de la Academia de Historia Colombiana hablando también del papel protagónico de Santander en la independencia del país. Santander tendrá varias fiestas bicentenarias, pero la más importante es la de Pienta, donde se anunciarán inversiones. Santander tiene aproximadamente 1.2 billones de pesos de esos 3.4 billones del pacto bicentenario. Obras como el Parque Monumento Lineal de Pienta, obras como la Casona Guanintá de San Gil, obras como la Villa San Gil Charalado y Tama. La fiesta y conmemoración del bicentenario se extenderá hasta el 7 de agosto del presente año con la celebración de la batalla de Pienta.